Hola muchachos, Charlie aquí con un resumen de un libro que es supremamente complicado, pero es demasiado importante como para dejarlo pasar sin un buen resumen. Y es aún más importante hoy en día que Donald Trump ha decidido salirse del Acuerdo de París. El libro se llama Los Comerciantes de Duda. Y el título se entiende una vez que uno se da cuenta que durante la segunda mitad del último siglo hubo unos cuantos individuos, unos cuantos cabrones, para ser honestos, que son directamente responsables por toda la abnegación y la duda que hay en los Estados Unidos hoy en día en cuanto al cambio climático. Ellos eran Los Comerciantes de Duda y le vendieron una cantidad de mentiras impresionante a políticos y a medios de comunicación conservadores con un único fin, que es defender al mercado libre. Pero lo impresionante del libro es que cuando se expone a estos desgraciados de una forma tan obvia, uno entiende entonces, uno puede ver a través de todas sus mentiras y entiende por qué hoy en día hay tanta abnegación. Pero lo bueno también del libro es que a uno le da todas las herramientas necesarias para convencer a otras personas de cuál es el lado correcto de este asunto. Y lo cual es algo que todos deberíamos estar haciendo. Es cada persona que convencemos que se una al lado que está peleando por un planeta más limpio y una sociedad más consciente, es una victoria enorme. Y con esto ustedes probablemente puedan hacerlo también. Convencer a aquellos más cercanos a ustedes, aquel tío que no cree en la ciencia o aquel primo que maneja un carro de 5 litros de diésel, como si nada. No es fácil de leer, tampoco es divertido para serles honestos, pero es demasiado importante y es conocimiento que todos deberíamos tener. Si les interesa pueden leer mi resumen aquí, o también pueden hacer clic en el link de la descripción de este video para escuchar el resumen. Y no se les olvide ver este video para entender por qué estoy haciendo este tipo de resúmenes. Gracias.